Los nominados de esta semana fueron Sergio Mayer, Poncho de Nigris, Jorge Loza y Barbie Juárez, como cada domingo a las 20.30. Dio inicio la gala de eliminación de la casa de los famosos México y los nervios entre los famosos estuvieron a tope, ya que esta noche dos integrantes, Sergio Mayer y Poncho de Nigris del Team Infierno, equipo favorito de los televidentes mexicanos estaban en riesgo de salir, esto tras apuntar que su rival del Team Cielo, Jorge Loza, supuestamente era el protegido de la producción del reality, por su presunta relación con la productora Rosa María Noguerón. Cabe destacar que los nominados de esta semana fueron Sergio Mayer, Poncho de Nigris, Jorge Loza y Mariana, Barbie, Juárez. Recordemos que Emilio Orocio como ganador de la más reciente prueba de líder, usó su beneficio de salvar a un integrante nominado para darle una semana más de vida a la boxeadora, Barbie, Juárez, por lo que quedó fuera de peligro de salir este domingo en la gala de eliminación. Posicionamiento. La casa se forma atrás de Jorge Loza mientras que Barbie Juárez y Poncho de Nigris se hacen de palabras. Como era de esperarse, al ser nominado solo un integrante del Team Cielo contra dos del Team Infierno, la mayoría de los integrantes de la casa se colocaron atrás de Jorge Loza. Sin embargo, su fiel compañera, Mariana Barbie Juárez y Poncho de Nigris calentaron el momento pues en su intercambio de palabras. Poncho fue señalado de prepotente al mencionar que la boxeadora sería nominada la semana próxima. ¿Quién fue el quinto eliminado de la casa de los famosos México? Las porras que visitaron la casa mañana y tarde de este domingo señalaban que Jorge Loza podría salvarse, pues estaría en la punta de las encuestas, causaron ruido dentro y fuera del reality. También hubo actitudes extrañas de Sergio Mayer, que los cibernautas apuntaban que estaría despidiéndose, o bien Poncho de Nigris quien se mostrara intranquilo, en tanto que Wendy aseguraba que si se iban, dejaría de hablar una semana. Después de todo esto ahora se sabe la verdad. Salió el albacete. El público decidió que era el momento de partir de Jorge Loza, por lo que Poncho de Nigris y Sergio Mayer, quien fue salvado por el público. Regresaron a la competencia para seguir disfrutando de una semana más al Team Infierno. Mariana, Barbie, Juárez es la única integrante del Team Cielo que queda en la casa. Esta noche la producción y conductores guardaron silencio durante la gala respecto al incidente en el que estuvieron involucrados Mayer, de Nigris y Wendy, quienes sometieron en el piso del cuarto a Nicola Porcele en lo que muchos, incluso su manager, calificaron como una broma pesada. Casad.